Tanto miedo Tú lo decís y así que te importa mi sufrir Pues anda y vete Reciñaré a mi suerte Y al pensar que te perdí Es muy triste para mí Mas no puedo detenerte Por tus hijos no te apures Ojalá y que yo les dure Para juntos revisarte a ti montada en esa nube Mas al mirarte vacía Te acordarás de esos días Que con el llanto en los ojos Te quisimos detenerte Te resignaré a mi suerte Y al pensar que te perdí Es muy triste para mí Mas no puedo detenerte Por tus hijos no te apures Ojalá y que yo les dure Para juntos revisarte a ti montada en esa nube Mas al mirarte vacía Te acordarás de esos días Que con el llanto en los ojos Te quisimos detenerse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!